Hola a nuestra compañera Jocelyn Vera, que últimamente se ha convertido en una suerte de la hechicera de acertar las alineaciones. Ha generado malestares algunas veces en algunos directivos, en algunos técnicos, cuando ella tiene la forma de encontrarlo. Como tiene un alto nivel de acierto y publicó hoy una posible alineación, hay una referencia, pues lo ha logrado que todos estén hablando de esa como una posible alineación. Dos detalles rápidos. Hoy, sábado, bueno, ya que es domingo, ¿no? Ya que es domingo. El primer día que hay una temperatura agradable. Toda la semana fue un calor de invierno húmedo de Guayaquil, de febrero en Guayaquil. Hoy se puso muy fresco y muy agradable, que es como decían si iba a vivir toda esta Copa del Mundo. ¿Y qué horas acá, Majito? Son exactamente las 5 y 9 de la mañana. Y yo le decía a Diego que primera vez que me pongo un blazer y tengo frío porque todo... Me preguntaban... ¿Y justo estás pintada la cara? Ah, miren, lo que pasa es que justo estaba haciendo una nota en un lugar así también típico acá y me pinté aquí los colores de Ecuador. Y yo dije, no me los voy a sacar porque, bueno, ya no se nota casi. Pero está desde las 9 de la noche, pues también acá me piden que esté intacta. Y no, algo también con respecto al arquero Vito, se le preguntó al técnico Gustavo Alfaro sobre... Bueno, ya tiene decidido que aquí él dijo... Me gustó su respuesta y me quedo con su respuesta. Dijo, imagínense, tengo dos arqueros campeones y uno mundialista. Qué difícil la decisión que tengo, ¿no?, de elegir. Ustedes créanme que no quieren estar en mi lugar. Así respondió el técnico Gustavo Alfaro. Pero bueno, yo creía que es Galíndez, ¿no? Yo creo que es Galíndez, es Galíndez el portero. Yo creo que en eso me la juego de que él va a ser el que va a tajar el día de mañana para este partido. Acá en Qatar, las autoridades están alentando a quienes son de Qatar, a quienes viven acá, que al partido mañana vayan en su vehículo. Quieren que el tren o el subterráneo, que va a tener muchísima, muchísima asistencia de personas, pero quieren liberar a quienes son parte de la ciudad y decirles que vayan en su vehículo, que van a tener lugares especiales para parquear. Bueno, dentro de todo lo pequeño que es esta ciudad, el partido se juega mañana en un estadio que está a 40 minutos, a 55 kilómetros aproximadamente, y la gente va a empezar a desplazarse en transportación pública de manera masiva, que recuerden, es gratuita. Yo me corté el dedo, también los hospitales son gratis, por cierto. Muy bien, el honor. Todo es gratis en los hospitales aquí. Oye, todo el mundo se causó, Diego, con ese corte. ¿Qué te causó? Bueno, todos nos ha causado por acá, pero... Vamos a estudiar, vamos a estudiar. Muy bien.